Somos Digital Worlds, la división de servicios de transformación digital de ATE Sistemas. Descubre cómo hemos acompañado a nuestro cliente Medgath en el rebranding de su marca, trabajando de forma colaborativa como un solo equipo y asumiendo sus retos como propios. Medgath es la empresa encargada del diseño, construcción y operación del gaseoducto submarino Argelia Europa. Con motivo de su décimo aniversario nos lanzan el reto de acometer el rebranding de su identidad. Este debe reflejar continuidad y estabilidad sin perder de vista el futuro. Dividimos el proyecto en cuatro fases. Empatizar, comprender, idear y plasmar. Empatizar con el cliente es fundamental, ya que tiene información clave. Es muy importante prestar atención a las pistas. Estas nos proporcionan ideas para un diseño eficaz e innovador. Debemos comprender la problemática para definir la solución, además de conocer a quién nos dirigimos. Para ello creamos un mood board inspiracional, basado en el análisis de la marca con imágenes que nos transportan al hábitat de la instalación y su origen, Argelia. Idear es poner en orden todas las ideas maravillosas que hemos generado con el equipo. De esta fase obtendremos el diseño conceptual. Logotipos en caja baja, formas geométricas, colores uniformes y con predominio del color azul, el mar. Ensamblamos lo que hemos aprendido del cliente con las ideas que hemos generado, diseñando la propuesta que transmite los tres conceptos principales de Medgath. Mar, gaseoducto y tierra. Definimos una tipografía moderna y elegante basada en formas geométricas que aportan estabilidad y evolución a la nueva identidad. Diseñar el logotipo de Medgath ha sido un gran reto, ya que partíamos de un logotipo y un concepto muy establecidos y asentados. Medgath mira al futuro. Se posiciona como una nueva marca más moderna y dinámica, manteniendo sus principios, continuidad y estabilidad, sin perder de vista el futuro. Gracias por hacernos partícipes de este gran proyecto.